¡PERMATER! Voy a ir a Nend de nuevo Quedan 3 horas 76 minutos de tormenta por la muerte de Al Capone Que por cierto, he ido a por sus cosas y que ha pasado cuando las he encontrado En efecto, se me había adelantado Shadow, eh Por solo 9 horas, he llegado un poco 9 horas tarde pero no hay problema No tiene sentido que estuviesen las cosas así aún Y he ido de exploración en streaming y me ha ido muy bien He conseguido 64 bloques de oro y 24 bloques de oro Voy a hacer la... ¿Quiero madera? No tengo madera, me caches en la mar, me he gastado todas Y aquí tengo cofres con madera, vale un cofre Y otro cofre por aquí, venga va Vamos a hacernos unos cofres, así y así Y entonces me he ido de exploración y fijaros lo que me he encontrado, eh De momento, eso por ahí Y luego un montón de pólvora, una locura de pólvora En pirámides, un montón de huesos en pirámides Y también un montón de ojos de araña Que me sirven para reponer los que he gastado en... en pociones Bloques de carbón, eh, bastante bien No sé dónde se cae esos bloques de carbón, la verdad Ah, sí, de reparar mi acilitra Un montón de TNT, eh Y bueno, luego encontré una junta Conseguí algunas cositas un poquito más raras y tal Un montón de armaduras de caballo Que la verdad, bueno No son... Eh... super mega increíbles Así que voy a dejar las armaduras de caballo y todos estos libros Podéis ir ahí a cámara lenta si os interesa Que es lo que he obtenido No es nada de otro mundo Vale Vamos a hacer por aquí todas las armaduras de caballo Así esto ya queda ordenado Y los libros encantados Eh... vamos a dejarlos por aquí Algunas cosillas buenas Hay como respiración Impaling Mending Algo, algo sí que he encontrado Pero bueno Dormimos por ahí Vale, tenemos las shulkers vacías Eh... fantástico Y la idea es irme a esperar 3, 4 en cities Eh... no morir en ninguna Si muero pues no pasa nada Eh... Y llevar menos cuantas shulker box Vale Eh... los drops Eh... son bastante complicados Pues... un... 20% Eh... de... de drop O sea, es bastante, bastante difícil Voy a pillar esto de aquí Y voy a hacerlo Eh... Voy a hacerlo Así Y así Vale Voy a sacar por aquí otra shulker Que va a ser Esta es la de splash de emergencia Vale Y esta es la de Eh... ok Pues mira, voy a hacer así y así Un montón extra Eh... tengo caída lenta por aquí Eh... vale Pues la amarilla son... Pues la amarilla son... Cosas de... 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 Recursos Y la roja son cosas de healing Eh... Que le puede salvar la vida Vale, vale, vale Mmm... Venga, pues voy a hacerme unas pociones más Y... nada Nos vemos... Nos vemos... Nos vemos yendo hacia... Hacia mi posible muerte Muy bien Pues unas cosas que he hecho Ha sido... Eh... aquí con Kiner Poner... Un poquito de hielo Vale Eh... no nos gustaban nada Los botones que han puesto otros jugadores Entonces nosotros hemos puesto Hielo del transparente Y queda bastante guay También he puesto este cartel así Que pone proyecto cero Con... El de los símbolos estos de... En radiación Y... Nada Eh... vamos hacia el... Hacia Stronghold Este es posible que sea mi último viaje Por el Nether Así que no hay... No hay mucho problema Eh... Soy plenamente consciente De que estoy yendo al End En un Death Train Cosa que ningún jugador Debería de hacer Pero... Eh... Antonio Creo que fue Y... Eh... No sé quién más Hubo otra persona Eh... Ha habido dos personas Que han ido al... Al End ¿Fue Kaki? ¿Puede ser? No sé Ha habido un par de jugadores Que fueron... Con Death Train Al... Al End Lo cual me parece una... Santa locura Porque todos los mobs Tienen resistencia Fuerza Velocidad Y... No sé Además ha habido una muerte reciente Estás condicionado a jugar Probablemente peor Pero bueno Oh... Vamos a venir por aquí Y... Vamos a ver qué cartel pone aquí A partir de aquí Ya no hay dioses A los que rezar Mucha suerte Por favor Juega con calma Juega con paciencia Y ve controlando la situación Con requeridad No mueras Mucha suerte Tu querido admin Del servidor Rich Gracias Rich Del pasado Y entramos aquí Y... Camino del perdedor Pero saldrás vivo del End Camino del ganador Pero morirás en el End Estoy tentado ¿Eh? Anda mía Uno de mis Enderchestes Ehm... Era mío Ehm... No sé qué hacer No sé qué hacer Gente No sé si ir por el Camino del Perdedor Pero salgo vivo O ir por el Camino del Ganador Vaya voy Y ir por el Camino del Ganador ¿Qué me dices? Invisibilidad Ehm... Fue Vandal Y usó dos totems Por este sitio Vale Voy a dejar por aquí esto así Me quito la armadura Y... Ehm... Voy a dejar el siguiente ahí Y Firework Y nada Vale Ostras Un endergazo por ahí Pues... Voy a ir hacia positivo o negativo Creo Voy a ir en línea recta Por aquí Voy a subir más Que me puedo estampar ahora mismo Con un Nancity Vale No he traído un Junque Creo Pero he traído experiencia Para reparar las elitas Vale Con calma Tenía que haberme traído un Junque Pero bueno Tengo un segundo par delitas Vale Por aquí Si ha habido puentes Por aquí Pues... No sé muy bien Para dónde ir Porque pensaba yo Que por aquí A lo mejor no habría habido Muchos puentes Aunque ya os digo Tengo que irme a 10.000 Ya no me acordaba De lo tenso que es esto Hace como un montón de días Que no hago esto Vale Pues estoy habiendo puentes Vale Vamos a ponernos en el render Mucho más bestia Vale Hay una en Gateway En 1610 Pero no me sirve mucho Una en Gateway Tan... No sé ¿Para qué? Vale Hay una en City Pero no me decía La pena Acercarse A sacar una foto Porque total No es Una gran cosa Vale Dos minutos De caída denta Vale Vale Pues nos vemos En unos cuantos bloques O si pasa algo Muy bien Se me ha quedado la caída Se me ha acabado La caída lenta No se me ha caído No tengo más el inventario Tenía que abrir Una shulker Etcétera Entonces Es peligrosillo Lo bueno es que ahora Puedo desplazarme Mucho más rápido Por el... Por el end Sin gastar tantos materiales Lo cual es bastante bueno Oh En Gateway ¿En qué coordenadas? Seis Cinco mil ochocientos Mil doscientos Doble Doble En City Aquí Va a ser una foto Aunque parece Looteada Ahí hay unos bloques Muy raros Como si os hubiese picado Algún jugador Cuidado Te puedes destapar Qué raro Ahí hay unos bloques Muy muy raros Como si os hubiese picado Algún jugador Es bastante raro Y otra en City Y otra en City más Pero insisto No puedo Meterme Tengo que ir a dejarme Hasta diez mil Mínimo Para cumplir con la norma De... De... Bueno pues eso No puedes saquear todas en City Porque entonces los jugadores Tenían que ir lejísimos Los que no tienen litra Hay jugadores que aún no han ido Entonces me voy a ir a diez mil Y a partir de ahí Ya puedo saquear Todo lo que quiera Pero no puedo coger Infinitas litras Vale ya está Hmm Un momento un poco tenso Pero no pasa nada Voy a dejar aquí algunas opciones Que es más safe Vale El problema es que ahora Voy a tener que estar Con el maldito efecto Que no me gusta nada De caída lenta No me gusta nada Para explorar A lo mejor Debería aprovechar Y... Pillar de aquí Esto así Esto así Hoy He usado una de más No pasa nada Vale 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 Ok Me pongo tótem Y... Como La me pueden ver Vale Bueno, ha sido Un suceso ahí un poco tenso Pero más o menos Lo he solventado correctamente Oh Nice Tenemos una Vale Vale, me pongo Me pongo en serio Pues Eh... Tengo que ir a lenta Eh... Voy a tomarme Ok Me quito las Estas Pico Manzana Y empezamos a Hacer lo que se pueda Mmm... Ahí hay doble shulker A saber A saber Vale, al vacío ¿No? Sea lo que se haya dropeado Al vacío En efecto Vale Empezamos mal Vale 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 De momento Sin gran cosa Vale Lo mato de dos golpes Con resistencia Vale No han dropeado nada Tampoco ¿Y dónde está este? Vale Ah... Creo que a lo mejor Le puedo dar desde aquí ¿Cuánto me quedan? Dos minutos Y tres minutos De momento voy muy bien Vale ¡Uy! ¿Cómo no le he dado? Era una... Joder Eran buenas flechas ¿Eh? Vamos Ábrete El sésamo Ahí está ¿Vale? Ni idea de si ha dropeado algo o no Pero bueno De momento no hay muchas cosas Que pueda hacer por ahí Vale Eh... Mmm... Enderpearl Espero que le haya un creep eléctrico Vale Aunque dudo que hubiese un creep eléctrico En ese sitio Vale Ha dado una Muy bien Ha dado una Estoy muy contento Vale Un minuto 38 Un minuto 38 Entonces La jugada sería Hacer así Y tenemos siempre dos pociones Vale ¿Este de aquí qué? Este de aquí Se cree muy graciosito Mmm... Vale Voy a seguirme y entrar Porque Está un poco... Con un poquitito de lag No todo raro Entonces voy a entrar y salir Oh, mira Justo eres por esto Vale Ok Ha disparado una Tengo un minuto de caída lenta Vale Ok So far so good Vamos a poner eso así Me llevo la cabeza de La dragona Ok Voy a pillar esto de aquí también También ¿Habrá tropeado algo? Ni idea Tenemos por aquí un brewing Un montón de oro Va, entonces Debería tener una shulker Medio vacía Vale Esta es la shulker vacía Me quedan 17 segundos Ok Entonces debería ser suficiente Como para hacer así Así y así Pum 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 Y Así y así Eso y eso No me sirve de nada Vale y vale Me quedan 30 segundos de invisibilidad 4 segundos de slow falling Vamos a tomarnos Invisibilidad Vamos a tomarnos Slow falling Vamos a tomarnos Una zanahoria de oro Ok Vamos a hacer así Y voy a recogerlas Por si acaso Paso eso lo peor Que se me pierde un stack Yo que sé Eso por ahí Eso por ahí Ok Esto por aquí Bien Tengo el shultao Chaguasi Pum Vale Voy a desmarcar Esa Fuera Y voy además Desmarcar Vale Perfecto De momento Vamos muy bien Tengo ya una Vamos con la siguiente Lo siento por la Litra Pero se va a perder Ok A ver si hay algo Por aquí tirado Y Oh Tenemos premio Al lado de un creep eléctrico Se me estaba acercando Vale Pues ya tengo Una shulker más Vamos a Vamos a seguir Que de momento Vamos bastante bien Me hubiese gustado ir En la rebaja Que hubo Hubo un pequeño evento Pero no me cuadraba bien ir Vale Pero hubiese conseguido Otra más Que suerte Vale Subimos No hay creep eléctrico Vale No hay creep eléctrico 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 Ok 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 Vale Ahí hay uno Pero no es un creep eléctrico No me importa Vale Vamos a hacer así Se ha trepeado Cuidado con este ¿Ha disparado? Hay que escuchar Vale Ya está Había que escuchar Una segunda explosión O sea que Vale Me quedan 57 segundos De que haya lenta Y tiene toda la pinta De que no ha dropeado Vale Ya me preocuparé Después de eso Ok Vale Me la he cargado ¿Viene alguna por debajo? ¿No? ¿Cabe vacío todo? Voy a esperar un poquito más Voy a hacer como Vandal Vandal espera como Unos 15 segundos 20 Me parece una estrategia Muy muy buena Quiero ir ya Pero voy a esperar un poco Vale Tiene bastante buena pinta Vale 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 Me los he cargado todos Vale Y creo que no me salga Ninguna Shulker Bullet Vale De momento yo voy Tres Shulker Shells Voy bastante bien Creo Ok Mira me llevo Extender Chest Y Me gustaría Subir más Vale Eh ¿Puede ser que esté toda Island City Looteada ya? De ser así Me piro Eh Está toda Island City Looteada ya Ok Pues Hay un Ender Creeper Me quedan dos minutos De caída lenta Bueno Bueno Creo que no está tan mal En plan No sé No lo veo No lo veo No veo que haya sido Mala Bueno era una City pequeñita Me ha dado bastantes recursos O sea que bien Y nada Y nada Nos vemos en la siguiente Tengo que hacer una parada pronto Para pillar fireworks Vale aquí hay otra Vale aquí hay otra en City Es más amplia pero sigue sin ser increíble Entonces A ver si no me ve Vale creo que no me ha visto No me ha visto Vale Vamos a hacer Aquí así Y necesito fireworks Que están En Aquí Voy a hacer así Y voy a hacer Tal que así Y voy a hacer así Y así Vale Tengo unos pocos fireworks Venga Venga Y La verdad es que Podría llevarlos En el inventario Me quedan 12 segundos De invisibilidad Me podría morir Si no me la llego A tomar a tiempo Recuerda No tirar las cositas Porque pueden ser útiles Vale Esto por aquí Esto por aquí Y la norma siempre es Llevar más de lo mismo Vale El pico Lo he metido en algún sitio Del cual Podría meterlo Esto no es Pero bueno Aquí podría meter Algunas cositas La verdad Que no he metido aquí Aquí he metido el pico Vale Entonces podría sacar El papel aquí Hacer así Vale Hacemos por aquí Así Y aquí es donde Me gustaría meter Esto 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 Y esto Vale Pero eso no lo quiero Entonces voy a llevarlos En el inventario Hago esto así Y esto así Y qué importante es El inventory management Qué importante es Vale Aún así Hay un problema aquí Aún Y es que No tengo espacio Para recoger cosas Entonces voy a dejar Eso así Y Nunca voy a necesitar Tantas enderpearls Voy a dejar esas así Vale Ahora Ahora sí estamos Ahora sí estamos De fortuna La verdad Podría dejarlo Temporalmente Luego si necesito Ropico Le doy caña Vale Entonces vamos a recoger La La cabeza De la dragona Vale Me quedan 2 minutos Y 6 minutos Muy bien Ok Pues Vamos a darle caña Vale Lo primero es Que no haya un Endercreeper Y pillar aquí Los materiales Voy a dejarlos Ahí tirados Voy a dejarlos Ahí tirados Ok Esmeraldas Ahí tiradas Hierro Ahí tirado Ok Hacemos así Hacemos Así Venga Fantástico Una cosa menos Eh Voy a con el enderman Tiene velocidad eh Poca broma con el enderman Vale Ese ender Ese surquer de ahí Me molesta bastante Entonces Voy a ver si puedo darle Al de aquí Vale No se activa el de abajo Creo Yo no he escuchado Que se activa el de abajo Vale Cuidado Ok Eh No se activaba Así que no debería explotar nada más Aún así tengo tótem Vale Este si es más peligroso Se cae vacío No Si si se cae vacío ¿Merece la pena? Yo creo que no eh Yo creo que no merece la pena Matar estos De aquí Me quedan 16 segundos De slow falling Voy a bajar Es que se iba a caer eh Nada nada No merece la pena Ah Voy a hacer así Así Eh Voy a poner un cartel Para que la gente sepa Que ya estaba aquí Así 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 Esto es peligroso Esto es de las cosas más peligrosas Que hay que hacer Voy a poner aquí Así Rich Bueno Rich Vale Bueno la verdad Es que voy a llevarme los carteles Que me pueden salir más adelante Eh Dejo esto Vamos a ello gente Vamos a ello Shulkers Vale Ahí hay shulkers Mira Estos son los más fáciles de todos Se me acaba la caída lenta Nos tomamos caída lenta Eh Vale Lo más importante es la invisibilidad Porque la invisibilidad Es mucho más Complicado Eh Vivir Después de De que se te acabe Se me va la caída lenta Pues bueno Vale ¿Ha matado el otro? Se ha topeado ¿no? No, no, no Lo ha matado Lo ha matado Vale, nice Vale Casi os digo que esta parte de abajo No es tan fácil eh No es tan tan fácil eh Ok Casi prefiero estar en la altura eh Porque hay muchos más mobs abajo que arriba Entonces Prefiero estar Por cierto Es posible que me muera porque tengo el ratón roto Entonces Atento a eso eh No es ninguna broma Tener el ratón roto A ver ¿Tengo para tirarme? Si tengo para tirarme Pues venga voy a intentarlo Se ha topeado ¿Dónde? Que mala suerte estoy teniendo con los tepes eh Cuidado ¿Hai parado dos veces? ¿En serio? Ojo Viene otra Vale Me quedan dos minutos De momento voy bien No quiero hacer lo de los dispensers Porque quiero estar en la mano ¿Me estás contando? Podría haber activado totem eh Vale Hay dos Vale Cuidado con esa Esa si que es peligrosa Esa si que es peligrosa Esa es muy peligrosa eh Vale No hay más ¿No? Ese shulker de ahí tío ¿Qué me estás contando? Ha dropeado Nice Qué liada Le he dado Le he dado Le he dado La segunda Nice Creo que lo estoy haciendo muy bien eh Mira 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 La pueden liar eh ¿Cómo te la pueden liar eh? Invisibilidad Casi me muero Vale Wow Estás tan concentrado Que se te olvidan eh Es una locura Es una barbaridad O sea Ahora entiendo La muerte de Cybergun La de Al Capone Eh Que se le murieron Que se le murieron por Quedarse sin Eh Sin las pociones Estás tan concentrado tío Que yo ya lo había hecho antes Pero aún así Arreglado Vale Eh Una aquí Otra aquí Qué suerte tío No me lo puedo creer Vale que estoy matando bastante Si no estoy haciendo mal del todo Pero 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 Bueno así Qué bien Eh La caída lenta Va a ser ya Porque Aquí va a la par Con la invisibilidad Vale No me quedan Para la otra caída lenta Entonces tendría que Estar en un sitio safe Cuando se me acaben Los cuatro minutos Vale Pues entonces Vamos a probar aquí Y si hace falta Te tiras No lo veo necesario Vale Ha caído Y la voy a poder recoger Vale Entonces Ahora vamos a abrir por aquí Vale Qué bien Que me he dado cuenta De que no estaba ahí O sea De que no Uf Qué bien Cuidado Ahora sí que estoy Un poco muerto Venga Eh Vamos bien Saco esto Pongo esto así Vale Entonces tengo Para otro shulker más Nice Ok ¿Qué necesitaría Rich? Necesitaría Sacarte las pociones Estas Que te has Has puesto Aquí 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 Y aquí Vale Tengo otro shulker más Sino de cosas Eh Rojo Amarillo Aquí la lenta Vale Sin touch Eh Venga vamos Con cuidado De los Enderghasts Y me quedan Un minuto Y cincuenta segundos De momento Creo que lo estoy Haciendo bien Eh La zona Sigue siendo Muy peligrosa Estoy teniendo Una suerte Muy muy bestia No me quiero imaginar Si llego a ir Con la oferta Que hubo De evento especial Que estaban los drops Al cuarenta por ciento Eh También os digo He matado ya un montón Oh Qué susto tío A ver Estar a corta distancia No es tan loco Porque Puedes ver Perfectamente Qué pasa Sin embargo Si te alejas Muy rápido Nunca vas a saber Y ni vas a ser Consciente De qué está Ocurriendo Estoy corriendo Lo más rápido posible No puedo correr Más por el ship Que me estaba En En uno Con cinco bloques Vale Tres minutitos Habría que ir Corriendo A ver Los drops De abajo Vale Aquí no hay nada ¿No? Vale Estaría todo looteado Vale Entonces Ha sido Nah No creo Que lo haya conseguido Ha sido como por aquí No me lo creo No me lo puedo creer Foto eh Me da igual Que muera por la foto Qué guapo tío Vale Pillo esto Me quedan dos minutos Treinta Eh Me podía hacer aquí Un hueco Que lo hacen muchos jugadores Y Yo recomiendo Así que voy a seguir Mi propio consejo O sea No soy el primero A hacer esto ¿Sabes? Pero Es lo que yo aconsejo También Aunque lo estuve testeando Pero es que no lo hago nunca Voy a hacerme esto Vale Y ahora me siento aquí Como en casica Vale Entonces Un ender chest Me pillo los ender chests Pillo esto Y ahora ¿Cuántas tengo? Tengo cuatro shulkers extras No está nada mal La verdad Eh Me voy a ir de aquí Entonces necesito Invisibilidad Invisibilidad Que las voy a dejar ahí Para tenerlas a mano Si pasa algo malo Eh Eso Todo bien Voy a recargar de enderpearls Por si pasa Vale Eh Venga Así Así O sea Pociones ¿Cuántas me quedan? Eh Me quedan pocas De caída lenta Una, dos, tres y cuatro Eh Venga Esos son dos Ok Así ¿Y no me queda más? De caída lenta Vale, vale Vale Si me queda más Si me queda más Si me queda más Eh Ah La caída lenta Es el cuello de botella Ahora mismo Pero no pasa nada Eh Voy a sacar las dos De aquí Y las voy a poner aquí Entonces voy a poner Esta shulker Aquí bien lejos Esta shulker Es la de las pociones La voy a poner Aquí Ahí Esta shulker de aquí Es la de los Ítems Voy a pillar esto Me voy a pillar Vale Tengo cositas Vale Eh Me llevo Esto así Vale, vale Es que la verdad Llevar el cuarto stack De enderpearls No sé para qué Eh Me voy a tomar Invisibilidad Me voy a tomar Caída lenta No me voy a tener Tomado Tío No me voy a tener Tomado No me voy a tener Tomado Y otra En city Looteada De momento He tenido suerte Pero no he encontrado Un tubo de reacción En cadena Que me gustaría Encontrar El tubo El tubo de reacción En cadena Eh Ya mueva la parte Que más shulkers Hay En una Entity Es un tubo grueso Eh Que luego se ensancha Aún más Y están todos los shulkers Pegados a las paredes Eh Esa zona es muy muy buena Para conseguir shulker shells Pero es donde han muerto Varios jugadores En concreto Gona Y Eh No, no han muerto varios Solo uno Pero otros jugadores Hemos tenido problemas Oh Tenemos un tubo ahí Doble tubo Nice Aquí que me quedo Eh Vale Me voy a tomar Caída lenta Ok Un poquito de lag No pasa nada Oh Por aquí no tengo nada Ok Por aquí no tengo nada Si Tengo invisibilidad Que es lo que quiero Entonces tengo Eh Muy poquito tiempo Realmente Tengo muy muy poquito tiempo De caída lenta Ah Podría hacerme más Pero No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque soy un impaciente Vamos a por los tubos Ah Me he quedado Con el hitra aquí Muy mala rich Vale Entonces tenemos Eh Voy a ir primero al tubo De arriba Voy a ir primero al tubo De arriba A ver ¿Qué pasa? Solo me voy a hacer Los tubos ¿Eh? Vale Vale Vamos a hacer así Y así Eh Venga 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 Ok Ok De momento Vamos bien Dos minutos cincuenta Cuidado que nada En la reacción en cadena Puedes subir ¿Eh? Vale Vale ¿Por dónde me puedo tirar? Vale Le tiro al centro Vale 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 Con cuidado De la recién cadena Guau 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 Qué barbaridad Ok Eh, voy a ver si puedo Buah, es que aquí hay dos Vale, voy a hacer así Cuidado con esa bolita Cuidado con esa bolita Cuidado con esa bolita, eh Subimos de nuevo ¿Dónde está? Vale, vale, vale Vale No me ha dado, ¿no? Creo que no Joder, es que querría alguna más, tío Quiero ir con looting Si tienen resistencia Vale, con cuidado Hacemos así Y ahora hacemos así Vale Tomamos una manzana de oro Ok Dejamos esto por aquí Eh, me quedan Un minuto y veinte de slow falling Algo así Ok Ostras Ostras, 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 ostras Vale, ha caído una por ahí Lo cual me hará muchísimo Porque al menos ya Pues ha servido de algo De todas formas voy a Eh, hay dos No sé dónde Veo solo uno Vale, aquí hay otro Muy cerca Vale, está ahí abajo Si me ve, pues me ve Ah, vale, está ahí Ok ¿Se activa o no se activa? Eh, por favor, amigo No se activa, eh Ah, qué estrés Por favor, actívate ya Que no sé qué le pasa a ese surger Pero, guau, eh Vale, voy a subir Vale, caída lenta se me acaba Es mi última poción de caída lenta Ok Aquí había creepers eléctricos Cuidado, Rich Vale Nada por acá Nada por aquí Vale, otra surger será aquí Nice Otra surger más Nice, 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 nice Vale Eh Ok Oh, hubiese sido muy buena Una ración en cadena aquí Vale, ahí está A lo mejor eso genera una ración en cadena Algo Abrete, por favor Vale No ha soltado Pero no ha pasado nada Me queda Un minuto cincuenta Ok Tiene buena pinta En principio Vamos Más suerte Eh No sé qué pasa Pero bueno Ostras Eso sí es peligroso Voy a tomar media Invisibilidad Eso sí es muy peligroso Pues no sé No sé cómo voy a matar No sé cómo voy a matar A Lo mata Vale, lo ha matado No ha atropeado nada Eso debería matarlo Ok Ok Voy a esperar un poco más Vale, vale, vale Bien hecho, bien hecho Además hay un poquito de lag Voy a esperar un poquito más Rich Tienes un minuto y cincuenta y tres Para irte Vale Ok Aquí no hay nada Vale Otra más Nice Ok ¿Hay alguna más? Otra más Nice He matado un montón Merecidas estas Shurker Shells Si hay más No me extrañaría La verdad Porque es que he matado un montón Vale No ha atropeado Vale ¿Dónde está? Ahí está Ahí Ábrete ese sésamo Ábrete ese sésamo Por favor No sé si ha atropeado o no Me quedan Me queda poquito Vale No ha atropeado Creo que lo mejor Y lo más inteligente Es irse Creo que lo mejor Es irse Entonces Voy a hacer así 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 Me pido una más De visibilidad En vez de esto Hago así Hago así Rich Hago así Pum Pum Por si vuelvo Pues la termino Vale Otra de visibilidad Pillo esto Me pongo la siguita Y salgo pitando Ya Vale 10.500 7.760 Tengo que ir por ahí Son muchos Son muchos Son muchos bloques Ahora voy preocupado Para salir Ha sido una hora y media De cacería Sin una hora y media He sacado todo esto Lo cual creo que está Bastante bien Teniendo en cuenta Que vamos Los cuadres Sin armadura Tenemos que Tomarnos pociones Y tenemos que hacer Timings raros Debido a la Que hay la lenta Que dura solo 4 Y la invisibilidad Que dura 8 Es muy difícil Muy difícil Es muy difícil Vale Supuestamente En nuestros Estos bloques Debería estar Por aquí Me quedan 4 metros De invisibilidad No tengo que ir a lenta 7.700 O sea Tiene que ser Aquí delante Voy a subir un poco más Una última vez Vale Ahí hay uno No sé si será este Vale Nice 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 Vale Voy sin que ir a lenta Ok Vamos a tomaros esto Nice Vamos Hay un Caballero Y En casita Uh He vuelto Del end Después De Casi 2 horas El relax De cuando llegas A base Madre mía Wow Es un relax Muy guay Pues así Y ale Pues nada He vuelto Del end Pensaba que me iba a morir Sinceramente Pero Parece que no Wow Wow Tengo 7 shulkers Extras Bastante bien Esto me debería Incluso ayudar Si quiero hacer algún Sistema automático No son muchas shulkers Pero podría servirme O sea que Bastante guay Vale Pues Estoy muy contento Estoy un poco En shock Y cansado Estoy un poco En shock Y cansado No he cogido Todas las cabezas Que he visto No pasa nada En los nervios Ya sabéis Pero Wow Tengo casi 2 stacks De endroids 3 cabezas De dragona Más 2 Que tengo Allí Y nada Muy muy bien Esto ha sido Este episodio No sé como lo llamaré Tal vez Sulkershock 2 Ha sido una burrada Y Y estoy muy contento Espero que la apoyéis Espero que os haya gustado Espero que os haya puesto tensos Espero que no os hayan Disgustado mucho Mis fails Y nos vemos En el siguiente episodio Chao Chao Que pasada Madre mía Que locurón Chau 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 Chau